para secuestros y extorsión. Vamos a ver el informe. ¡Sube, sube! ¡Alto, policía! Creyeron que nadie descubriría su guarida, pero la policía les cayó encima. ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso, piso! Son imágenes del momento en que agentes de la División de Robos de la Divincry ingresan al búnker de una presunta banda criminal en Surquí. Minutos antes, la policía capturó a sus cómplices en un auto repleto de armas de largo alcance y municiones de grueso calibre en plena vía expresa con Aramburú en San Isidro. ¿Pero qué hacía con las armas de fuego? Nada, señorita. Nosotros hemos venido a recoger una mercadería y simplemente cuando nos fuimos detenidos ni hemos intentado fugarlos, nada. Aunque juran ser inocentes, en el interior del vehículo se halló todo un arsenal de armas de fuego, tres escopetas con miras telescópicas, además de cientos de municiones para fusiles utilizadas por organizaciones criminales. ¿A qué organización pertenecen ustedes? Yo no pertenezco, yo soy taxista. Yo soy taxi, me han llamado... ¿Usted percató que había armamento dentro de su carro? No, todos están envueltos, todos están envueltos, y con cortinas antiguas, así, cuadros, y yo creo que voy a saber que había también eso. Estas escopetas, carabinas dentro del inmueble, cantidad de municiones que hemos incautado, estamos hablando de más de 600, 800 municiones de largo alcance. Estaremos hablando de carabinas y escopetas que hemos encontrado en el interior. Estamos en pleno desarrollo e intervención. Los dos ocupantes del taxi llevaron a los agentes de la división de robos hasta este taller de autos ubicado en el Girón Salaberry, en Surquivo. Se sospecha que se trataría de un búnker donde se llevaría todo el arsenal de armas de fuego. En el lugar, la policía capturó a otros tres hombres. ¡Ey, Marroca! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál te refieres? ¡Los disparan! A mí no me han encontrado con nada. ¿No te han encontrado con nada? ¿Por qué te capturó la policía? Han entrado y he estado adentro. En el inmueble se han encontrado muchas especies, equipos electrodomésticos, hay rayos yaesos, con los cuales se comunicarían estas personas. Estamos viendo que hay muchas especies que son antiguas, podría ser de hurtos a domicilio. Los cinco detenidos fueron conducidos a la división de robos de la DIRINCRI. La policía sospecha que serían parte de una banda criminal dedicada a robos a domicilio. Por la peligrosidad de las armas incautadas, no se descarta que podría tratarse de una organización delictiva dedicada a la extorsión, asaltos o secuestros. Bueno, vamos ahora.